En el inicio yo quería estudiar en Ingeniería Matemática, porque me gusta la matemática y ese asunto lo llevo desde siempre. Pero cuando apareció la beca de vocación profesor, creí que era una buena oportunidad porque así yo puedo también traspasar lo que sé y me dan facilidades para que yo pueda estudiar, tranquilo. Entonces prefiero enseñar, estar un tiempo como profesor y después volver a hacer la PCU y conseguir otra carrera. Yo soy de una comuna que es como bien mal mirada en Chile, Puente Alto, y tampoco vengo de un colegio así como muy emblemático ni tampoco un colegio pagado, tampoco soy de las Conde o de Vitacura, sino que vengo de un colegio ahí bien humilde y mi papá tampoco tiene un mega trabajo, sino que es Repartega. Y siempre he tenido la mentalidad de que uno tiene que salir adelante, siempre. Yo me propuse a principio de año, me propuse ser puntaje nacional y lo logrebo. Que lo imposible no existe, sino que cuesta un poco más de trabajo. Una gran experiencia, haber podido compartir, conversar en un ambiente sencillo, directo, informal con los puntajes nacionales de nuestro país. Y quiero felicitarlos a todos los que obtuvieron puntaje nacional, pero sobre todo a los que se esforzaron por hacerlo mejor. Porque muchos no obtuvieron puntajes nacionales, pero sí entregaron lo mejor de ellos mismos. Y eso es lo que realmente vale. Y sentí una nostalgia y una sana envidia, porque uno se acuerda cuando nos tocó a nosotros dar también la prueba, en esos tiempos se llamaba aptitud académica. Hoy día se llama PSU. Antes era el bachillerato. Y es una época que uno nunca olvida. Es una época maravillosa en que uno es lo suficientemente joven para ser libre y lo suficientemente adulto para ser libre. Es una etapa en la vida en que uno tiene capacidad de decidir por sí mismo y todavía no tiene las cargas, las responsabilidades que la vida va poniendo sobre los hombros.